Un evento histórico para la vida institucional de la UNCE y también para toda nuestra provincia fue la realización del primer debate presidencial de cara a las elecciones del 22 de octubre. Luego de intensos meses de trabajo, de coordinación y logística junto a la Cámara Nacional Electoral, la jornada se desarrolló con éxito según lo programado. Asistieron alrededor de 1.700 personas, entre técnicos, prensa, asesores, políticos e invitados. Estudiantes de la UNCE tuvieron una participación especial cumpliendo diferentes roles dentro del recinto y periodistas de los medios de la Subsecretaría de Comunicaciones realizaron la cobertura del evento mediante una transmisión en vivo. El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, y la vicerectora licenciada Marcela Juárez recibieron durante el encuentro a representantes de otras universidades del país, quienes estuvieron entre los invitados a presenciar el debate. El retorno a la democracia ha significado para muchos de nosotros la posibilidad justamente de fortalecerla, de poder trabajar en esta construcción colectiva, social, de lo que significan los valores democráticos. Personalmente creo que justamente este debate presidencial viene a fortalecer y a, de alguna manera, ayudar en esa construcción colectiva porque nos permite poder promover los valores democráticos a toda la sociedad. Creo que el debate nos va a permitir justamente esclarecer, poner luz y promover estos valores que significan para nosotros muchos desde la universidad, pero sobre todas las cosas desde la sociedad en conjunto. En la sala anexa del Paraninfo de la UNCE, el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, junto a la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, organizaron una capacitación sobre rendiciones de programas y proyectos de investigación PI-UNCE. Este encuentro estuvo destinado a directores e integrantes de programas y proyectos de nuestra Casa de Estudios y fue llevado adelante gracias al trabajo del técnico Javier Gustavo Gómez, responsable de rendición de cuentas de la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, con el apoyo de la doctora María José Benac y el doctor Miguel Ángel Sarmiento, integrantes de la Comisión de Presupuesto del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNCE. En el auditorio del Ministerio de Educación de Santiago del Estero tuvo lugar la conferencia Luis Bagatoli, un encuentro en el que se intercambiaron conocimientos y se debatió sobre fronteras en biofísica celular y biomembranas como sistemas complejos, más allá de los modelos clásicos. Con la presencia de autoridades e integrantes del Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos, CIVAL, Instituto de Doble Dependencia CONICET-UNCE, y con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, esta actividad científico-académica contó con la participación de investigadores e investigadoras de nuestro país, como así también de Alemania, Brasil, Dinamarca, España y Portugal. Este encuentro, entre conferencistas de nivel internacional, estuvo destinado a estudiantes, becarios, tesistas y profesionales de grado y posgrado. En el marco de los 40 años de democracia en Argentina, se dio apertura al XXIII Congreso Nacional y XIII Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica. Bajo el lema Debates Socio-Jurídicos para Pensar Nuestras Democracias, este encuentro tuvo como anfitriona a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE, conjuntamente con la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. Autoridades universitarias, docentes, estudiantes y profesionales del campo jurídico y social, pusieron de relieve la mirada interdisciplinaria, con el fin de transversalizar las diferentes formaciones reunidas en este espacio de intercambio y debate. Las y los participantes de esta iniciativa, provenientes de distintos puntos de Argentina y países vecinos, compartieron tres jornadas desde la pluralidad de perspectivas para abordar el estudio del derecho como fenómeno social e histórico. En el marco del ciclo de formación de promotoras y promotores de ODS-11, se realizó un seminario gratuito y dirigido a todo público, titulado La Energía y los ODS del Planeta. Mediante un dictado en modalidad híbrida, este encuentro contó con dos conferencias, entre la huella antropogénica y la toma de conciencia, a cargo del doctor Carlos Juárez, y eficiencia energética y sustentabilidad para el hábitat y el desarrollo local, experiencias de cogestión, a cargo de la doctora Beatriz Garzón. Dicha actividad formó parte de los esfuerzos conjuntos entre la Secretaría de Políticas Universitarias y el Programa de Gestión Ambiental UNCE Verde, conforme a los objetivos y metas de desarrollo sostenible. ¡Gracias!